¿Qué es la desalación de la desalación? Es una fuente que hay que usarla, que no hay que tener miedo, funciona perfectamente y además yo creo que ha habido ciertas campañas posiblemente malintencionadas o con un interés que no era objetivo, puramente técnico y eso hay que eliminarlo, tiene que ser una fuente a utilizar cuando sea lo más adecuado. Ahora mismo estamos acabando la puesta en marcha de una desaladora muy importante en el Emirato de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, que va a ser una referencia mundial muy significativa. Hemos acabado también otra desaladora muy importante en Jubaila, en Arabia Saudita, estamos arrancando dos proyectos enormes de desalación en Qatar y recientemente hemos puesto también otra serie de desaladoras en marcha en Chile, hemos puesto en Australia, evidentemente también tenemos nuestras plantas en España, o sea que en todos lados. Sí, España es una potencia, yo diría que es el país que tiene mayor relevancia en el mundo de la desalación ahora mismo, somos un grupo de empresas con muchísima pegada y muchísima profundidad en el sector y la prueba es que estamos compitiendo unos contra otros en todos los mercados del mundo. Allá donde haya una planta de desalación relevante es donde estamos todos y nos vemos las caras constantemente.